Partieron los competidores bolivianos rumbo a Oyuni, el presidente Evo Morales acompañó la alargada de la séptima etapa del Rally Dakar. Vamos todos en conjunto, que la bandera dice, abajo de la bandera. La partida memorable para Walter Rosiglia en la categoría de los juicios. Aquí lo tenemos, también para la partida, Leonardo. ¡No! ¡Partió, partió, 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 partió! Partió Leonardo Martínez, amigos, en todo el territorio nacional. Ya en competencia, los competidores bolivianos. Leicóptero también aterriza por el territorio. Señoras y señores, partió, partió primero Suani. Partió Suani Martínez. Ya se encuentra en competición, Suani Martínez, amigos, en todo el territorio nacional. Ya en competencia, Suani Martínez.